El incremento de robos de mascotas causa preocupación al proyecto Lucky Foundation en Estelí, razón por la que dieron a conocer las causas en la cual las mascotas tienden a perderse o ser robadas de sus hogares. Últimamente se están perdiendo muchos perritos y robándoselos. Esto creo personalmente que se debe mucho a la cultura nicaragüense, que estamos acostumbrados a dejar salir a nuestros perritos, a pasear solos, sin el debido cuidado que se le debe tener a una mascota. También tiene que ver con que ellos se salen, se escapan. También tiene que ver lo de la esterilización, de que cuando un perrito no está esterilizado, un machito siente que una perrita pasó por su calle en luna, en celo, y ellos pues se van detrás de las perritas. Ahí se aprovechan otras personas y que agarran a las mascotas y empiezan a reproducirlas. Este proyecto es un espacio creado para la protección a los animalitos sin hogar, por lo que Yertra Pérez expresó a la población la importancia del cuido, alimentación y esterilización de estos. Bueno, dentro de los cuidos que tiene que dársela a una mascota están la alimentación de vida, las tomas de agua, la higiene y los paseos. Que los paseos creo que son una parte muy importante en esto de la pérdida de las mascotas, porque los perritos si solamente están encerrados, pues ellos se estresan. Entonces, esterilicen a sus mascotas para que eviten escaparse detrás de otras perritas en celo, o cuando las perritas están en celo, pues también ellas, pues su naturaleza es la reproducción. Entonces, por eso debemos esterilizar para evitar este tipo de cosas. El marcado de territorio, las enfermedades venéreas de los perritos, que últimamente se están viendo muchos casos de enfermedades venéreas también, y es por lo mismo, pues por la reproducción, y no se tiene el debido cuidado en la esterilización. Luquis Foundation es una organización que brinda protección a las mascotas que se encuentran en estado vulnerable, con el lema Ayúdanos a Ayudar. Si usted desea apoyar este proyecto, puede comunicarse al siguiente número telefónico, 77 79 83 38. Para Noticiero Telenorte les informó Silvia Calderón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!